Descuentos y pago anual, los de la moratoria 2023. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Economía, habilitó hoy la moratoria 2023 de ARCA. Agencia de Recaudación de Catamarca, herramienta a través de la cual las pymes, pequeños comercios y demás contribuyentes catamarqueños, podrán regularizar las deudas de todos sus impuestos. Exigibles hasta el 31 de octubre de 2022. También se podrá realizar el pago anual, que prevé importantes descuentos para los buenos contribuyentes. La moratoria provincial, que tendrá vigencia por 90 días hábiles, dispone la reducción de hasta el 100% de intereses y multas, según los casos, y planes de pago de hasta 36 cuotas. Además, ARCA premiará a los buenos contribuyentes, quienes podrán acceder a un descuento de hasta el 55% en el pago anual 2023 de los impuestos automotor e inmobiliario. Si cumplen determinados requisitos, este beneficio, alcanza a los contribuyentes que estén al día con sus obligaciones del ejercicio 2022. A partir de lo cual, en el pago anual, obtendrán una reducción del 15% que se sumará a la tasa de descuento del 40% por pago a término. Por otro lado, los contribuyentes que suscriban a la moratoria o al pago anual en forma online tendrán más beneficios. Ahorrarán y podrán hacerlo de manera ágil y efectiva sin salir de sus casas. Por más información, consultar en ArcaGobar y VentasArcaGobar o al teléfono 38-34-43-7621-22 WhatsApp 38-34-294-255 Paraer un reglamento de los impuestos automáticos y retornándose hasta el 15-500 km. Ahorrarán y podrán salir de la 11-25-53-7621. Ahorrarán y podrán salir de los 120-34-33-7621. Ahorrarán y podrán salir de la 11-25-554.